Hay que montar en cólera, hay que decir, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. El asesinato del presidente Kennedy fue una conspiración planeada con antelación en las esferas más altas de nuestro gobierno. Fue llevado a cabo por guerreros disciplinados y fanáticos, pertenecientes al aparato secreto del Pentágono y de la CIA. Clay Shaw, aquí presente, era uno de ellos. Fue una ejecución pública encubierta por individuos de la misma calaña, pertenecientes a la policía de Dallas. Al servicio secreto, al FBI, la Casa Blanca, sin descartar a J. Edgar Hoover ni a Lyndon B. Johnson, a quien considero cómplice posterior a dicho. El asesinato convirtió al presidente en un cargo oficial transitorio. Su trabajo, su cometido, fue hablar cuantas veces pudo del deseo de esta nación por la paz, mientras servía de intermediario en el Congreso para los dictares y los arrogantes de antes. Que la justicia era algo automático, que la virtud ya era una recompensa en sí, que el bien triunfaría sobre el mal. Pero con el paso del tiempo aprendemos que eso no es verdad. Todo la verdad es una amenaza para el poder. Y luchar contra el poder conlleva grandes riesgos. Pero como el gobierno nos toma por niños que podrían sentirse abrumados o incapaces de hacer frente a la realidad, o quizá porque acabaríamos pinchando a los responsables, pero le he dicho a mi hijo de 8 años que se mantenga en forma. Para que una maravillosa mañana de septiembre del año 2038 pueda entrar en los archivos nacionales y descubrir lo que sabían la CIA y el FBI. Aún así es posible que lo retrasen. Quizá se convierta en un asunto generacional, con preguntas pasando de padres a hijos, de padres a hijas. Pero algún día, en algún lugar, quizá alguien descubra la maldita verdad. Más nos vale. Más nos vale. Si no, habrá que construir una nueva forma de gobierno. Tal como recomienda la Declaración de Independencia, cuando el antiguo no funciona, habrá que ir un poco más al oeste. Algunos dicen que estoy loco. Que soy el típico trepa del sur. Pero hay una forma sencilla de saber si soy un parámetro. No hay otro valor más importante que la ventaja. Porque si la verdad no perturba, si el gobierno asesina a la verdad, si no podemos respetar a esa gente, entonces este no es el país en el que yo nací y no es el país en el que quiero morir. No pregunten qué puede hacer este país por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por él. No olviden al rey moribundo. Demuestren al mundo que este sigue siendo un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Nosotros, el pueblo, el jurado que juzgará a Clay Shaw, representamos la esperanza de la humanidad contra el poder gubernamental. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!